... Bueno Mauri, jugar un partido así, en la que vestiste las dos camisetas, pero hoy importa la de tu pueblo, verdaderamente, ¿un partido electricidad? Sí, la verdad que dos instituciones, bueno, Tacural me crié acá, y bueno, Aldao me abrazó cuando me tuve que ir y nada, decía de un partido que no sé si quería jugar era este. ¿Cómo lo viste? Ah, fue un partido duro en esta cancha, todos los partidos son ida y vuelta, lo puede ganar cualquiera, no nos está tocando ganar en esta cancha, pero bueno, sacamos un lindo partido adelante, lo pudimos ganar lo último, lo pudimos perder, pero lo importante es la actitud y bueno, que estamos sacando buenos partidos, no sé si el resultado, pero estamos teniendo buenos partidos. Después del gol de Maier pudieron rápidamente empatar. Sí, creo que nos pasó seguido, siempre que fuimos abajo en varios partidos ya nos pasó que nos pusimos enseguida en partidos de vuelta, hicimos gol en todos los partidos, y bueno, hoy por suerte, hicimos gol enseguida, y bueno, con un hombre menos no es fácil. ¿Es justo el empate? Los dos hicimos para ganarlo, los dos salimos a ganar, los dos necesitábamos ganar, y creo que sí, si tengo que hacer un análisis, me parece que sí, ellos son un equipo que me parece físicamente están muy bien, y bueno, nosotros tácticamente tratamos de nublar los puntos altos que tenían ellos, y sí, creo que fue un justo empate. Felicitaciones. No, muchas gracias, y bueno, un saludo a todo Takural, y que nos sigan apoyando, que vamos a sacar esto adelante. Bueno, Valti, se posterga lo que por ahí querían ensayar, ¿no? Sí, es como todo el pueblo aldado esperaba, queríamos terminarlo y cerrar la zona lo antes posible, pero bueno, esto es fútbol, sabía que podía pasar, hay tres resultados, ganamos, perdemos, empatamos, y no tocó empatar, lo bueno que dependemos nosotros todavía, y lo podemos cerrar en casa. ¿Qué partido, no? Fútbol ahí, como todo clásico, por suerte se pudo jugar bien, no se trabó tanto, no hubo tantas peleas, como normalmente son, me voy contento por ese lado, porque la gente pudo ver un buen partido de fútbol. Cuando se calmaron, utilizaron bien los extremos del terreno, y eso me parece que también es jugar con la cabeza. Claro, eso por ahí es lo que nos llevó a estar ahí arriba, ocupar bien el campo de juego, abrir por las bandas, llegar por afuera, y gracias a ese buen juego, nos posicionó primero, y cuando nos supimos calmar y encontrarnos con un jugador de más, tuvimos más espacio, y bueno, lo aprovechamos por afuera. Tuvimos clara ahí abajo del área, como ellos también tuvieron, pero bueno, yo creo que el empate es un buen resultado para este partido. Sácate la pregunta, ¿es justo? Sí, sí, es justo, la verdad que de los dos lados hubo ocasiones, ellos con uno menos también tuvieron sus chances claras, así que bueno, contentos por el resultado, por el partido, y bueno, una chance más, y depende de nosotros en el lado. Son las 72 horas de descanso para recibir el esportivo. Sí, sí, por ahí una lástima que no tengamos la semana completa como para descansar y trabajarla bien, pero bueno, es fútbol para los dos iguales, así que vamos a sacar lo mejor para cerrar la zona en Aldao. Le decís a la gente de Aldao, justamente te estabas cerrando esta frase, pensando que en 72 horas pueden dar la vuelta olímpica, que hace 50 años que Aldao no la da. Me hace esa pregunta y me agarra piel de gallina, la verdad que tan solo de pensarlo, se me llena el ojo de emoción, de lágrimas, y a la gente agradecerle por la verdad que el esfuerzo que hace para venir, se vio ahí, y bueno, que nos acompañe, una más, le pedimos una más que no lo vamos a dejar con las ganas de dar la vuelta en Aldao. Por qué vuelta. Gracias, saludos a toda la gente.